La directora Isabel Coixet recibirá el premio de honor del Festival de Cine de Alicante, respaldado por la Diputación como reconocimiento a su dilatada carrera. La entrega tendrá lugar mañana en el Hada. Coixet ha destacado que era una cita a la que no podía faltar. El año pasado rodé en Alicante, aunque estuvimos localizando aquí. Rodé en Benidorm y fue uno de los rodajes más bonitos de mi vida. Y bueno, así que ya no podía negarme a venir. La vicepresidenta y diputada de Cultura, Julia Parra, ha remarcado la amplia y significativa trayectoria de la cineasta y le ha agradecido su presencia en Alicante, un ejemplo de cómo el panorama nacional e internacional van ganando peso. Es una gran satisfacción contar con personas de la talla de Isabel Coixet en el Festival de Cine de Alicante, desde que se ha querido reconocer su amplia y significativa trayectoria como directora. La directora más laureada en nuestro país opta a un nuevo Goya por Nieva en Benidorm, una película que se proyectará esta tarde para continuar el homenaje a su figura. El festival en varias ocasiones hemos intentado contratar con ella para que viniera, pero bueno, tiene una agenda súper apretada. Por eso este año que cumplimos nuestra mayoría de edad, es un honor y una alegría para el Festival de Alicante contar contigo este año y esperemos que mañana la gala inaugural sea una noche muy especial. La pasión de Coixet por el cine comenzó de niña cuando le regalaron su primera cámara, pero sus inicios profesionales fueron en la publicidad. Ganó muchos premios por sus spots y finalmente en 2000 fundó su propia productora, Miss Wasabi Films.